Homero, contanos dónde estás, por favor. Gaby, nos vinimos ahora al Centro de Salud, como notarán, ahora con barbijo, después de ya algún tiempo hace que no lo usábamos. ¿Y por qué estamos usando el barbijo? Porque en los hospitales volvió a ser obligatorio el uso de barbijo por los aumentos de los casos de COVID, como bien mencionabas. Y nos vinimos a hablar acá al Centro de Salud con Liliana Gordillo, que es la directora del Centro de Salud, para que nos cuente un poco, bueno, primero, por qué se tomó la decisión de volver al uso obligatorio de barbijo aquí en los hospitales. Buenos días. Bueno, el uso del barbijo es una medida de bioseguridad, de protección sobre todo para las enfermedades de transmisión respiratoria. Entonces, se decidió porque, si bien nosotros en estos momentos estamos viendo un incremento de los casos, no tenemos pacientes internados, pero estamos trabajando en un ambiente hospitalario, donde hay patologías respiratorias, no tan solo COVID, sino otro tipo de patologías respiratorias, que con el uso de barbijo se previene su transmisión. Entonces, por eso se recomendó, y dentro de las instituciones de salud, tanto para el personal como para la gente, se está volviendo a implementar el uso del barbijo obligatorio. ¿Qué tan significativo fue el aumento de los casos? Es decir, ¿cuántos casos teníamos hace un par de semanas y cuántos aumentaron para que, cuántos tenemos ahora para que se haya decidido esto? Si bien, digamos, no ha aumentado la internación de pacientes, pero sí hemos tenido una alta demanda para los hisopados. Por ejemplo, nosotros estábamos hisopando 40, 30 personas durante 12 horas. Ahora ha aumentado y se están hisopando 120 personas durante 12 horas. Ninguno de ellos grave, sino personas que tienen sintomatologías compatibles con probable diagnóstico de COVID. Eso hay que tenerlo bien en claro. ¿Cuáles son los síntomas de COVID? Los mismos que nosotros venimos recalcando desde hace un poco más de dos años. Fiebre mayor de 37, 5, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, pueden tener vómitos, puede haber diarrea, malestar general, pueden tener problemas para la olfación. Entonces, esos son los síntomas. No se hisopan a pacientes que quieran, por ejemplo, para saber si tengo COVID o no, no. Si no, nosotros tenemos una conducta y hay condiciones y requisitos para cumplir y una indicación médica para hisoparse. ¿Y a los contactos estrechos, por ejemplo, que en una época también se los hisopaba, ahora no? ¿Los contactos estrechos? Los contactos estrechos, nosotros estamos vacunados. Se insiste también, además del uso de marvijo, en la colocación ahora del tercer refuerzo para el personal de salud y para los pacientes de riesgo. Entonces, se está colocando el tercer refuerzo, se está publicando en los nodos de vacunación a través de los medios de comunicación que son los nodos que eran o son hospitales ahora porque muchos nodos han sido cerrados, han vuelto a su actividad normal. Entonces, se está diciendo a la gente y tratando de instar a la vacunación ya que hemos visto que ha sido muy efectiva. Si bien no hay personas internadas ahora, ¿se puede esperar que por este aumento de los casos se tenga, se debe internar a algunos pacientes por COVID? Sí, podemos, por supuesto que sí. No nos olvidemos que la patología respiratoria en un paciente con comorbilidades, que ya sea diabético, ya sea patología respiratoria previa, se puede llegar a internar. Gracias a Dios no tenemos casos de internación en estos momentos ni casos graves. Entonces, por eso tenemos que prevenir. Nosotros siempre preferimos y trabajamos mucho la salud con la prevención. ¿Y se prevé que sigan aumentando los casos? ¿Hasta cuándo se espera que sigan aumentando o que disminuyan tal vez? Bueno, teniendo en cuenta en la época del año que estamos, estamos en una época próximos a las festividades de Navidad, de Año Nuevo, donde seguramente van a haber eventos sociales. Entonces, la responsabilidad de cada persona acá es muy importante. ¿En qué sentido? Si estoy con algún síntoma y sospecho que puedo llegar a tener COVID y tratar de no ir a la reunión, de aislarme para no transmitir la enfermedad. Así que el tiempo de aislamiento, si los síntomas son leves, es desde el inicio de los síntomas durante 5 días de aislamiento, pero de uso de barbijo y de medidas de protección son durante 10 días. No nos olvidemos que también otra medida de protección importante es el distanciamiento social, es airear los espacios. Estamos en una época con mucho calor, donde se usa mucho el aire acondicionado, entonces tenemos espacios cerrados, donde por ahí no son aires acondicionados como tenemos nosotros acá en el área médica, que son con filtros para los virus. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso y, como les decía, usar todas las medidas higiénicas, que es el lavado de manos y el uso del barbijo, y la medida preventiva, que es la vacunación, tener el esquema completo. Perfecto. Muchísimas gracias entonces ahí, Matías, Gaby, la palabra de la directora de Liliana Gordillo, la directora de acá del Centro de Salud, contándonos un poco sobre las prevenciones que son importantes para los casos de COVID y cómo aumentaron estos casos en las últimas semanas. Muchas gracias Homero, interesante.